Música 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 Prefiera, nosotros le vamos a echar, tenemos margarina y esta es la derecha que hicimos. Vamos a ver como nos queda. Vean, son langostas, colas de langostas, estas las compré así en Costco, 90 dólares por 12, ahí pueden ver. 12 colas de langostas por 90 dólares. Creo que esta a buen precio. Vean, ya está agarrando color, vean, miran rojas, ya casi están de un lado, vean. Un poquito más, ya están listas para darle vueltas. Después les da vueltas, ponen por la caparazón. Y se dejan unos 15 minutos. Para que se cocinen bien. Y al final, se les echa el aderezo encima, en esta parte. Y se dejan otros 5 minutos más para que se agarre el sabor nada más. Y ya estarían listas. Vamos a dejarla un ratito más así. Un ratito más. Vamos a ver como van ya las langostas. Vean, qué delicia. Ya están asando un poco. Y luego viene, viene lo que le vamos a echar. Vamos a ver que es que se le va a tomar. Vamos a ver como van. ah ya esta como ven ya hicimos el ultimo paso que era echarle el aderezo vean que delicia, que rincura, que esta abertura cola de langostas asadas en el grill estamos en el grill una parrilla del grill vean asi que para los amantes de los mariscos ya saben una opcion mas de comer langostas quedan deliciosas, riquisimas asi que gracias a todos por el apoyo no olviden suscribirse dejar su like, compartir y comentar bendiciones nos vemos en la proxima aventura